Raza del Guayaquil Raza del Guayaquil Alma Guaraní, quietud en los naranjales Alma Guaraní, lamento de los yerbales Vibra tu tradición en la luz y en la flor Lo mismo que el manantial sin ningún rumor Florando va en ruego de amor Bendiciendo está Alma Guaraní, la heredad natal Es la misma que ayer Echar a volar al viento Cuidas de un querer con hondo y nativo acento Es la voz racial que no morirá Mientras el crisol de algún maracá Su pena y dolor convierte en cantar Alma Guaraní, quietud en los naranjales Alma Guaraní, lamento de los yerbales Vibra tu tradición en la luz y en la flor Lo mismo que el manantial sin ningún rumor Ahora florando va en ruego de amor Bendiciendo está Alma Guaraní La heredad natal La heredad natal